Para hallar el error en la pendiente, porque la pendiente tiene que salir con un error, ya que estos datos son mediciones, utilizamos el error en cada una de las correnadas. Como por ejemplo, el Y de A sería aproximadamente 5.4, para eso también nos apoyamos en la escala que debe estar en una gráfica, más o menos el error que tienen todas las medidas del eje Y, que sería acá 0.05 centímetros. Como sabemos, acá para escribir correctamente esto, ambos valores que son el error y la medición en sí, deben tener los mismos decimales, el mismo número de decimales, así que acá le agregamos un 0. Entonces operamos con este Y de A y también con el Y de B, con su respectivo error, utilizando este método de errores, el método de cálculo de errores, que es para una medición X, que es un X más o menos el error en X, y una medición Y, que es un valor Y más o menos el error en Y. X menos Y, o X más Y también puede ser, para nuestro caso sería resta, sería el valor en X menos Y, y el error es el error en X más el error en Y. Todo esto sería nuestro error en X menos Y. De esta manera, calculamos este valor y este de acá. Y dividiendo, para dividir, utilizamos este método de cálculo de errores. Siendo este de acá, el error en la división. Si este método tal vez sea un poco complicado para la vista, podemos simplificar de alguna manera esto generalizando. Para una operación X entre Y, podemos utilizar el método de errores relativos, como por ejemplo, que es el error relativo de esa división. Se define error relativo, error entre el valor, entre la medición, es igual a el error relativo en X más el error relativo en Y. Y de aquí, tenemos esto. Y bueno, utilizando este método, llegamos a este resultado. Volviendo a la ecuación anterior, este era nuestro eje X, este era nuestro eje Y. Y este de acá era la pendiente. Entonces, ahora trabajaremos solamente con la pendiente, ya que ya tenemos su valor. Y ahí está. Ahí está la pendiente. Ahora, trataremos de despejar ese valor N en función de P, la pendiente P. Debido a que, como ya tenemos el valor de P y en la guía, nos especifican que tomemos el valor N0 igual 1, sin ningún error ni nada, entonces, trataremos de despejar N. Para eso, operaremos esto de acá. Y queda así. Seguimos operando, pasando esto de aquí al numerador. Y ahora, pasamos ese término a multiplicar acá el P. N0 igual 1. Vamos a reemplazar, ahora sí, el N0 igual 1. Vemos que ahora la expresión ya se ha simplificado, pero no del todo, porque queremos que nos quede algo así, un N que sea una función de P. Sin embargo, ya se ha simplificado un poco, así que podríamos saber por dónde podríamos simplificar más. Entonces, podemos pasar este P a dividir. Esta raíz de acá la pasamos al lado como una potencia de 2, una al cuadrado. y este menos 1 lo pongo para el otro lado como más 1. Quedando así la expresión. Ya como finalizando esto, esto lo pasamos a un lado como radicación. Y nos quedaría así. Y ahí está lo que queríamos. Una función de P para N. Teniendo esto, sería reemplazar el valor de P obtenido en la gráfica y obtenemos N. El punto que ahora vamos a enfocar es el cálculo del error. Ya habíamos mencionado el método de cálculo de errores relativos que era para una operación x entre y x entre y se tenía que el error relativo en eso era la suma de errores relativos. Pero ahora vamos a generalizar para mediciones A es un A más el error en A B podría ser B más menos el error en B y para un C del mismo modo. bueno vamos a operar esto de esta manera y es la forma generalizada de secreción esto lo vamos a llamar un E así que el error relativo en E sería la suma de errores relativos el error relativo en A más cuando tiene un exponente el exponente pasaría multiplicando sería alfa que es el exponente por el error relativo en B más la otra medición el error relativo en C esta sería la forma generalizada de la expresión que habíamos utilizado antes teniendo en cuenta esto ahora sí podemos reemplazar el valor de P hallado en la gráfica P es 3.20 más menos 0.08 sin unidades ya que en la gráfica tenemos centímetros en el eje y centímetros en el eje X así que quedaría así ahora quedaría operar vamos a operar por partes quedando 4 entre P utilizando la calculadora y utilizando este método nos quedaría 1.25 más menos 0.03 aproximadamente ahora esto lo elevamos al cuadrado quedando 4 entre P todo esto al cuadrado utilizamos el mismo principio este método y poniéndolo a la calculadora quedaría 1.56 más menos 0.08 ahora sumamos más 1 y utilizamos el mismo principio que habíamos utilizado antes para operar una suma o una resta de mediciones en este caso sería 2.56 acá va más 1 2.56 más menos 0.08 este 1 es el 1 de el dato que nos dieron índice de refracción del aire y debido a que no nos dieron ningún error lo consideramos como una constante y la constante no tiene errores por eso es que no lo consideramos como error consideramos que el error en ese dato es 0 y bueno y como presión final tendríamos que sacar la raíz cuadrada a todo esto la raíz cuadrada a todo esto y utilizamos el mismo principio este método de acá y lo colocamos toda la calculadora quedándonos 1.60 más menos 0.04 este es el valor final de n por lo que nuestro resultado sería n es igual a 1.60 más menos 0.04 y ese sería nuestro valor final del índice de refracción del vidrio bueno ahora la última tarea de la guía es explicar por qué podemos considerar al utilizar agua como ya sabemos para tomar más mediciones habíamos mojado esta superficie la superficie de contacto entre las dos placas quedando aquí una capa de agua entonces entonces por qué se puede utilizar por qué podemos considerar todo esto como una sola placa de vidrio y cuando teníamos acá una capa de aire no se podía considerar eso bueno la razón es porque acá vamos a graficar para verlo más detalladamente esta esta capa de aire es una capa de aire se está exagerando porque la verdad en realidad es que esta capa es esta distancia de es muy pequeña casi no es apreciable pero se está exagerando esto para apreciar el fenómeno y bueno acá tenemos la otra placa entonces en el experimento teníamos que el láser incidía de esta manera ahora para cuando ocurra reflexión total interna por cierto ángulo aquí para que ocurra acá y haber reflexión total interna en cierto punto y eso iba a imposibilitar la medida de si se tomara esto si se encontraran las dos placas ya que este radio de luz nunca llegaría a esta otra placa entonces para evitar eso se ha colocado una sustancia en este caso es agua para que acá ya no ocurra la prácticamente reflexión total interna ya que este ángulo es muy pequeño si asumimos que este ángulo teta es muy pequeño tiende a cero y colocando agua cuyo índice de reflexión es 1.33 aproximadamente este ángulo ya no iba a ser tan pequeño o sea ya no iba a ocurrir reflexión total interna por lo que el ángulo sería más o menos así entonces ya con este ángulo podía pasar tranquilamente a la otra placa ahora esta capa de agua una distancia h es muy pequeña y es por eso que se despreció la variación en este caso en la trayectoria en la trayectoria del rayo o sea quedaría más o menos así entonces aunque consideremos este ángulo teta muy pequeño este ángulo de acá va a ser lo suficientemente grande como para que llegue hacia la otra placa y en la otra placa ocurra ahora sí la reflexión total interna ¿por qué? porque este ángulo es muy pequeño entonces prácticamente eso es reflexión total interna y acá ocurriría el mismo fenómeno que ocurre aquí y así llegaría a formarse un nuevo spot ahora como vemos este de aquí es un spot mucho más grande del que tuviéramos es que sería así y es por eso que se tiene una nueva medida es importante que es importante notar que esto de aquí es muy pequeño de esa forma esta desviación que se nota en esta parte podrías considerarse despreciable así que haciendo las aproximaciones necesarias podemos considerar como si esta en realidad fuera fuera como una sola placa del mismo grosor de ambos y es por eso que se utiliza agua porque el índice de refracción del agua es mayor al del aire eso quiere decir que debido a que esta distancia de acá es muy pequeña entonces no solamente pudimos haber trabajado con agua pudimos haber trabajado con cualquier material pero siempre y cuando su índice de refracción sea mayor que uno y en este caso el material más al alcance era el agua pero en realidad se pudo haber trabajado con cualquier material que cumpla con esta condición de aquí de aquí Gracias por ver el video.